...en el gobernador y bueno, también se viene con él, creen que están haciendo las cosas bien, no hay algunas dificultades, no se tratan apoyando y bueno, aportando al Consejo Deliberante en los que alcance nuestro, para eso lo eligieron lo que hicimos y bueno, y en eso estamos. ¿Qué es lo que le está pidiendo la gente ahora en este momento? Bueno, son muchas, se da por ejemplo la reapertura a las calles, la regulación, el problema de la limbrada, de la erradicación basural, el demanezamiento de los sitios baldíos y hacen hincapié también en el transporte urbano y bueno, hay unas casitas también, son muchas las necesidades y bueno, ahí estamos nosotros para canalizarla en distintas áreas, el problema de seguridad también, pero estamos en eso para que veamos de qué forma podemos solucionar y bueno, también tenemos un acompañamiento de la senadora Quintera, la Teresita, que es mejor que ella con la sensibilidad social que tiene, para nosotros un orgullo y un gusto estar acompañado con ella, porque ella es la bandera de esto, de lo social, o sea que tenemos que seguir nosotros esa línea media. Muchísimas gracias a usted. Senadora, trabajando por el bien de la gente, estamos viviendo en un día muy frío y caro para los argentinos también, por respecto a esto, nunca más, ¿no? Por el día de la memoria, claro. La memoria, la memoria que no nos debe faltar a ninguno de los argentinos, ni a ninguno de todos aquellos países donde hemos sufrido todas las graves, el grave genocidio que se sufre cuando hay dictadura, ¿no? Este día es un día que realmente nos llena de congoja, de pensar en tantos compañeros que han muerto por un ideal, un ideal que es nada más y nada menos que la justicia social, que los pobres sean menos pobres, ¿no? Y la lucha que hemos tenido para que la justicia brille algún día en nuestra Argentina, ¿no? Y que seamos libres realmente, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué fue lo que le pedieron más los vecinos de acá, del Valle 13 de Niro? Y bueno, el problema, más que nada, es respecto a los lotes, a los terrenos, a la necesidad de que se les ayude a construir viviendas. Bueno, con respecto a lo que hace Edelar, Aguadera Rioja, la conexión de los servicios, ¿no es cierto? Públicos, la luz, el agua, las cloacas. Y bueno, y después la necesidad de trabajo.